¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a reaccionar y analizar cómo jugó Kylian Mbappé en su debut con el Real Madrid en la Liga Española contra el Mallorca. A ver por dónde se desenvolvió, qué jugadas hizo, y vamos a calificar su partido. Mira, primera arrancada de Mbappé a toda velocidad por detrás de la mitad de la cancha. Como siempre, mostrando una potencia impresionante, llega hasta el área, lo agarran. Me parece que había falta ahí al borde del área, un poquito antes de llegar. Pero fue una cabalgada importante, parecía lo que hizo en el Mundial 2018 contra Argentina. Ahí venía por la derecha, se conectaba con Carvajal, Valverde con Mbappé. Mbappé que arranca de vuelta por la izquierda, lo desbola Bellingham, se acerca otra vez, recibe la devolución. Ahí sí, bien como extremo izquierdo Mbappé, donde más cómodo se siente. Después de esta jugada fue que vino el gol de Rodrigo. Que fue un gol impresionante, en donde todos los grandes del Madrid vinieron por la izquierda. Eso fue lo más loco de todo. Ahí lo vemos otra vez a Mbappé y Vini por la izquierda. Son temitas que hay que ir ajustando conforme vayan cruzando y cruzando la liga. Porque de repente se encima mucho un lado y hay mucho espacio del otro. Porque son jugadores con un perfil muy de extremo izquierdo, los tres que están arriba. Ahí hay Mbappé de vuelta como extremo izquierdo. Vini entrando por el medio. Mbappé contra tres ahí del Mallorca, la deja para Chouameni. Bellingham, pelotazo largo al espacio. Viene para Mbappé. Control, de vuelta como extremo izquierdo. Ahí me gusta Mbappé a mí. A mí me gusta que ahí reciba Mbappé. Pero obviamente también es una cuestión de que Vinicius se siente cómodo en ese sector también. Y ahí justamente Vinicius como extremo izquierdo. De vuelta, uh, ahí Mbappé entraba como nueve. Que de los tres de arriba, el que más cualidades de nueve tiene es Mbappé justamente. También puede cumplir con esa función. Pero no, para mí, no se desata todo su potencial jugando ahí. Lo limita mucho. Jugando de repente de espaldas, aguantando centrales. Él necesita jugar en el extremo izquierdo para enganchar para su derecha. Para tener ese espacio en velocidad. Porque para mí se desperdicia mucho la potencia de Mbappé si le quitas los espacios, ¿no? Ahí está de vuelta por la izquierda. Se metió al área. Enganchó una o dos veces. Jugada típica de Killian. Qué bien la dejó pasar ahí Bellingham. Ahí se da vuelta Mbappé. Abre muy bien para Vinicius. Que son futbolistas impresionantes. Esta jugada fue monumental. Casi llega el gol de Killian ahí. Que pudo haber sido de cabeza. Pero la dejó muy bien de taco. Mira, iba a ser el primero de Killian. Si no la tocaba ahí un defensor, creo que lo sacó al final. Si me escuchan un poco raro de la voz es porque estoy solamente congestionado. Ahí Mbappé recibía. Bajaba a recibir. Se da la vuelta y metía un pelotazo largo para Rodrigo. Muy buena pelota. Bellingham la saca. Gran apoyo de Mbappé con el taco. Y así terminaba el primer tiempo. A ver el segundo tiempo de Mbappé cómo lo jugó. Después el Mallorca había empatado. Y el Madrid lo intentó hasta el final. Pero no se pudo dar el resultado de la victoria en el primer partido para el Madrid en la liga. Vinicius. Mbappé. De taquito para Vinny. Magia de los dos. Con Rodri. Después se juntaron todos ahí. La dejó pasar en Mbappé. Me gustan mucho esos pequeños truquitos. Detalles que deja. Me hace acordar mucho a Cristiano de verdad. Esos pequeños detallitos. Que dejan en el campo visitante. Además cómo molesta eso a los rivales. Pero es su estilo de juego. Es su personalidad. Es él. Le vuelta ahí por la izquierda. La deja para Bellingham. Rodrigo con el Mbappé. Ahora se mete por la derecha. Se da la vuelta y toca. Aguanta bien. Obviamente se tiene que adaptar a cómo se juega la liga española. Pero mira cómo se escapa ahí en velocidad por la izquierda. Llega hasta el fondo y quiere meterla para Valverde. Buen cambio de ritmo ahí. Buen conducción ahí hasta el área. Espectacular. Saca muchas diferencias en potencia. En velocidad. En movimientos. En amagues. En talento. Mirá este remate. Que quiso ser su gol clásico al primer palo. Fue impresionante cómo tapó el arquero esta. Porque la tapa presionando la pelota con este sector. Con el antebrazo prácticamente. Aprieta la pelota por el pasto. Es decir que estuvo a nada de ser gol esto. A nada de ser gol. Uff. Por detalles. Esto no fue Valde Mbappé. Muy peligroso Kylian. Muy peligroso. Muy incisivo. Ahí devolvía con el taco. Vinicius de vuelta con Mbappé. Otra vez se mete. Toca para Vini. Vini con Bellingham. Buena pelota ahí para Kylian. Remate de zurda. Cruzado. Fuerte. Modric. Vini. Bellingham. Y Mbappé. Qué nombres tiene el Madrid. Es que es imposible que no te haga daño. Es muy loable lo que consiguió el Mallorca. En no perder con este equipo. Porque la verdad. Tiene armas por doquier. El fútbol no tiene lógica. Pero a la larga yo creo que van a terminar sacando muchas diferencias. Estos jugadores de ataque del Madrid. De vuelta Mbappé recibiendo ahí. Centro de tres dedos. Esa era una buena chance para clavarla. Muy bien por Mbappé. La verdad que se desenvolvió bien. Está empezando recién a conocerse con sus compañeros. Ahí recibía de espaldas. Hay como nueve. Ahora sí como extremo izquierdo de vuelta. Bien pegado a la línea. Ahí es donde le gusta. Rodrigo. Vini. Y Mbappé. Ahí estaban los tres de vuelta por la izquierda. De repente se vuelve muy predecible el Madrid. Con estos jugadores que tienen un perfil muy parecido. Que sabíamos que iba a existir este problema. Pero es mejor este tipo de problema que no estén estos jugadores en el campo. Mbappé Modric. Mira como se mete al área. Estuvo cerquita de meterse y sacar el remate ahí. De vuelta a los tres. Mira por la izquierda. Ahí se le da a Vinicius. Conducción de Mbappé. La pisa. Se mete por uno. Se mete por otro. Quiso con Rodrigo. Y así finalizó su partido. La verdad que es un partido para siete puntos. No pudo hacer el gol. Estuvo cerquita en dos ocasiones. Se comunicó bien con la pelota con sus compañeros. La verdad que tuvo buenos movimientos. Buena potencia. Se lo ve bien físicamente. Se lo ve fino. Y sabemos que puede dar mucho más. Pero mucho más. Pero para un debut está bien. Es recién su primer partido. Queda mucho todavía por demostrar. Y mucho todavía por decidir. Amigos si quieren. La camiseta justamente de Mbappé. Que están viendo ahí. Esta. La naranja. De otros equipos. De otros jugadores. Incluso retro. Como están viendo acá. Que hay muchas opciones. Pueden irse a ProGerseyShop.es El link está acá abajo. En la descripción del video. Con mi código de descuento. DiegoFútbol. Tienen 12% off. En todas las camisetas. No digan después que no se los avisé. Así que. Muchas gracias a todos por estar. Y nos vemos en el siguiente video. en el siguiente video. Gracias.